La Comisión de Fiscalización dio inicio al trámite de la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Próximo viernes la mesa recibirá pruebas de cargo, mientras que el domingo 7 de enero las pruebas de descargo. Este 2 de enero se cumplirían tres meses de ausencia definitiva del cargo del vicepresidente Jorge Glass. Expectativa por envío de eterna a la Asamblea para escoger su reemplazo. Este miércoles arranca campaña electoral para el referéndum Consulta Popular. Los medios dedicativos presentan TBL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Martes 2 de enero de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TBL Noticias, esta primera emisión informativa de este nuevo año que inicia justamente. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por la señal de Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tbl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. El próximo domingo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentará las pruebas de descargo dentro del trámite de juicio político en su contra. Este martes, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de la documentación certificada para el trámite de este proceso. Cerca de cuatro horas duró la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se abocó conocimiento de la documentación para el inicio del trámite del juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Previo a la sesión, la titular de la mesa, María José Carrión, aclaró que no hubo demora en este proceso, sino que por el contrario, era necesario contar con la debida certificación de la documentación para sustento legal del juicio. Por transparencia, hemos convocado inmediatamente, se nos ha entregado la certificación. Tras la lectura del expediente completo sobre el juicio político remitido por el CAL, la legisladora Carrión resolvió notificar a la parte interpelante y al enjuiciado para que presenten las respectivas pruebas en las siguientes fechas. En la sesión, el asambleísta Homero Castañer de las Filas de Creo mocionó que se solicite la comparecencia del Fiscal General del Estado ante la Comisión de Fiscalización, pedido que contó con el respaldo de ocho votos a favor y dos en contra, votos de los asambleístas Hermoy Calle y Lira Villalba, quienes consideraron improcedente solicitar pruebas de oficio, puesto que alegaron esa no es competencia de la Comisión. Traiga para tratar otros asuntos, inclusive diferentes a la materia del juicio político, en contra. Y que ahora manden a la Comisión a que oficie a todo el mundo y llame a todo el mundo para que nos cuenten la historia que aparentemente no se tiene. De su lado, el asambleísta Silvia Salgado argumentó que es necesario tener claro los conceptos en cuanto a juicio penal y juicio político. Desde que este es un juicio político y no un juicio penal, la presencia del fiscal abundaría más bien en relatos y en argumentos penales. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de conocer las pruebas de cargo y descargo, en un plazo de cinco días más, la Comisión deberá remitir un informe para conocimiento del Pleno, recomendando si procede o no el juicio político. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y las reacciones frente a si cabría un juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, marcaron la sesión de la Comisión de Fiscalización llevada a cabo este martes, al cumplirse los 90 días de ausencia definitiva del cargo. Aquí las impresiones. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció este martes la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Las reacciones de los integrantes de dicha mesa legislativa giraron alrededor de si cabría este juicio al segundo mandatario o no, por cuestión de tiempo, una vez que Jorge Glass cumpliría este martes más de 90 días de ausencia de la vicepresidencia. Los asambleístas Daniel Mendoza, Lira Villalba, Raúl Tello y Hermu y Calle dieron sus puntos de vista. Tenemos que dar cierre a temas tan dolorosos como haber tenido una vicepresidencia envuelta en casos de corrupción. No podemos ahora mismo salir corriendo diciendo que el plazo ya ha concluido y dando a entender que existen situaciones que solamente se presumen, que tal vez más tarde luego se den y que en efecto no se han concretado. Mientras eso no se concrete, la comisión debe cumplir con su obligación. Nosotros no podemos permitir de que la Asamblea Nacional en un lavado de manos diga no, ya como se lo declaró el abandono por ausencia definitiva, entonces ya no cabe el juicio político. Hay solo tres causales para justamente enjuiciar políticamente a un vicepresidente, a un presidente de la república y en ninguna de ellas ha incurrido o se ha demostrado. Yo lo que he hecho es deslindar porque esto podría tener gravísimas implicaciones de responsabilidades futuras en tribunales internacionales. Por su parte, el constitucionalista Stalin Raza aclaró que la carta que envió el segundo mandatario al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para ser recibido en el legislativo y presentar sus pruebas de descargo no impide que pierda su cargo por ausencia. No porque él envíe una cartita, sino porque él efectivamente no está sentado en su despacho de vicepresidente de la república, despachando y ejerciendo sus funciones. No lo está. Además, se refirió al envío de la terna de postulantes a la vicepresidencia por parte del presidente de la república, Lenín Moreno. La única disposición constitucional que regula el caso específico de ausencia definitiva del vicepresidente de la república es el inciso tercero del artículo 150. Y ese es clarísimo en establecer que cuando se ha producido esa ausencia definitiva, lo que corresponde es que el presidente envíe la terna a la Asamblea. El experto también informó que la Asamblea Nacional tendrá 30 días o menos para escoger el reemplazo del vicepresidente Jorge Glass, una vez que el vicepresidente ya no continúe en su cargo. Carezac, TVL Noticias. Y justamente este miércoles podría llegar a la Asamblea Nacional la terna con los nombres de los candidatos a ocupar la vicepresidencia de la república. Así lo dio a conocer el secretario de gestión de la política, Miguel Carvajal. El secretario de Estado aseguró que aún no se conocen los nombres de los posibles opcionados. El secretario de gestión de la política, Miguel Carvajal, dio a conocer que la lista con los nombres de los tres candidatos para ocupar la vicepresidencia de la república podría ser enviada por el presidente Lenín Moreno, podría ser enviada este miércoles a la Asamblea Nacional. Una vez que este 2 de enero, la ausencia del vicepresidente Jorge Glass pasaría de temporal a definitiva. El segundo mandatario fue sentenciado a seis años de reclusión por el delito de asociación ilícita en el marco del caso de corrupción de Odebrecht y está detenido desde el pasado 2 de octubre de 2017. Carvajal precisó que se está analizando la situación constitucional y si es necesario un dictamen de la Corte Constitucional para la posesión del nuevo vicepresidente. Todo eso estamos analizando, nos parece que no es necesario, pero justamente estamos en esos procesos de análisis. Desconocen, hay criterios de diversos constitucionalistas al respecto, nosotros también estamos procesando una propia opinión con las consultas respectivas porque es una situación que tiene que resolver. Por su parte, la asambleísta y secretario ejecutivo encargado del movimiento Alianza País Ricardo Zambrano hizo énfasis en la importancia del juicio político contra el vicepresidente Jorge Iglesias. Más allá de que si esta se produce después del 3, es importante que se siente un precedente para que los servidores públicos en el Ecuador sean responsables de sus actos. Y se refirió a la ausencia en su cargo. Obviamente que hay que testificar la ausencia definitiva del vicepresidente y eso significa que al haberse agotado el plazo de 90 días, obviamente se proceda a reemplazar al vicepresidente. El primer mandatario Lenín Moreno había señalado que el nuevo vicepresidente debería garantizar coherencia y continuidad con el programa político de su gobierno, además de estabilidad política. Karel Zak, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, negó la posibilidad de que se incluya a su nombre en la terna que deberá enviar el presidente de la República, Lenín Moreno, para elegir al nuevo vicepresidente en reemplazo de Jorge Glass. Durante una entrevista radial, el presidente Serrano recordó que en julio pasado presentó una declaración juramentada en la que descartaba esta posibilidad y agregó que sería una falta de respeto al pueblo que lo eligió, que no se cambia de función por un afán político y que seguirá contribuyendo al país desde la Asamblea Nacional. No obstante, cree que el presidente de la República, Lenín Moreno, debería pensar en un ciudadano en quien tenga la suficiente confianza para que se pueda fortalecer la democracia, la gobernabilidad y no entrar en ningún proceso de desestabilización. Asimismo, explicó que la declaración de ausencia definitiva del cargo depende únicamente de una decisión específica que tome el presidente de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí la interpretación en el Kichwa. Regresamos con TBL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Desde este 3 de enero hasta el próximo 1 de febrero se llevará a cabo la campaña electoral por el referéndum consulta popular. Para ello, 491 proveedores entre medios televisivos, radiales, prensa escrita y vallas publicitarias serán parte de la promoción electoral. Con el inicio oficial de la campaña electoral, las 16 organizaciones políticas y 24 sociales se alistan para ejercer esta acción por el sí o por el no a la consulta popular y referéndum. Dichas organizaciones contarán con un presupuesto aproximado de 4 millones de dólares para la contratación de publicidad electoral, según información del Consejo Nacional Electoral. Dicho fondo de promoción electoral será destinado 1.954.989 dólares para que sean repartidas entre las 36 organizaciones que promoverán el sí y la misma cantidad se repartirá entre las cuatro que promoverán el no. Se entregarán servicios de pautaje, spot en televisión, cuñas en radio, avisos en prensa escrita y vallas publicitarias. A partir de este 3 de enero del 2018, durante 45 días, los medios de comunicación habilitados para difundir publicidad durante este periodo constan 491 proveedores, 359 radiales, 58 medios televisivos, 56 medios de prensa escrita y 18 empresas de vallas publicitarias en todo el país. Dicho fondo para la promoción electoral es el monte exclusivo de financiamiento estatal, con el que contarán las organizaciones políticas y sociales. El organismo electoral además anunció las prohibiciones de contratar publicidad para promover cualquiera de las dos opciones del referéndum y consulta popular. Para ello, el área de fiscalización del CNE se encuentra realizando el monitoreo respectivo a escala nacional de vallas publicitarias que promuevan alguna de estas dos opciones. La campaña electoral durará hasta el 1 de febrero. Luego de esto, los organismos se acogen al periodo de silencio electoral, previo al domingo 4 de febrero, día de las elecciones. En este lapso, las instituciones públicas solo podrán emitir publicidad o propaganda y medios de comunicación sobre proyectos en ejecución, información vial, emergencias, entre otras, previa autorización del CNE. Mariela Logroño, TVL Noticias. El expresidente de la República, Rafael Correa, anunció en una entrevista radial que regresará a Ecuador el próximo jueves 4 de enero con el fin de realizar campaña por el no a las preguntas 2, 3 y 6 de la consulta popular y del referéndum de iniciativa del gobierno nacional y convocados para el 4 de febrero. Correa, en su cuenta de la red social Twitter, escribió, Yo voy a mi patria el 4 de enero a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia. En la entrevista, el ex jefe de Estado sostuvo que hay preguntas que son engaños, que no cambian nada y se podrían hacer por decreto ejecutivo. Asimismo, sostuvo que la pregunta 3 daría pie a un golpe de Estado en el país, ya que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social interino se apoderaría de las principales funciones del Estado, entre ellas Fiscalía y Contraloría. Sobre la postulación indefinida, reiteró que se vulnerarían derechos. La están haciendo retroactiva, lo cual es una aberración jurídica, indicó Correa. Vamos con otros temas. La ley para la reactivación económica ya está en vigencia. Con la normativa, la banca privada manejará los medios de pago electrónicos. Además, las tarifas por servicios financieros deberán ser reducidas. El pasado 29 de diciembre fue publicada en el registro oficial la ley de reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, y entró en vigencia desde el 1 de enero de 2018. La iniciativa legal propone que el Banco Central deje de aperturar cuentas de dinero electrónico y administrar de manera exclusiva este sistema que, con la ley, pasará al sistema financiero privado. El Banco Central únicamente efectuará tareas de control y supervisión. Por ello, y mediante comunicado oficial, el Banco Central expuso que los usuarios de dinero electrónico podrán decidir cómo gestionar los recursos de sus cuentas conforme lo establezca la Junta Política de Regulación Monetaria. Para ello, explican las siguientes opciones. Descargar, consumir o transferir su dinero a la entidad financiera que sea de su preferencia. Asimismo, la ley contiene una serie de cambios tributarios. Por ejemplo, la exoneración de tres años del impuesto a la renta a los nuevos emprendimientos y microempresas. Esto siempre y cuando generen empleo e incorporen valor agregado nacional en su proceso de producción. La reducción de 10 puntos del impuesto a la renta por reinversión de utilidades ahora también se aplicará para el sector productivo turístico y exportadores habituales. Asimismo, se mantuvo la disposición general para que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca mediante resolución y en un plazo de 45 días la reducción de los costos de los servicios financieros. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La generación de empleo, la educación y la reactivación económica son algunos de los temas que los legisladores consideran como prioridad para la construcción de leyes en este 2018. Los acercamientos y diálogos con organismos y parlamentos internacionales también aseguran deben constar en la agenda legislativa. Soluciones para los ciudadanos enfocadas en el fortalecimiento de la producción nacional, generación de empleo y mejora de la economía son los ejes que los legisladores Daniel Mendoza y Homero Castañer creen que debe primar en la agenda legislativa de 2018. Formas a leyes importantes como la ley de alianzas público-privadas para permitir que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados puedan tener este tipo de modelos para resolver problemas reales, locales. Yo pienso principalmente que el tema de una verdadera ley de reactivación económica. Tenemos que pedirle al presidente de la República que tome la iniciativa. En el año nuevo, el asambleísta Raúl Tello invita a abstenerse de los líos políticos internos y más bien dice generar leyes. Realmente la Asamblea Nacional, en mi concepto, le debe al país y le debe al país grandemente porque en los casos, al menos de fiscalización, lo ha hecho de manera extemporánea. Asimismo, la asambleísta Dori Solís manifestó que los diálogos con organismos y parlamentos internacionales son fundamentales, pues aseguró que existen temáticas que deben ser trabajadas en conjunto. La temática ambiental no puede ser resuelta en una agenda nacional, tiene que ser resuelta en una agenda internacional y hay que ir avanzando en esos debates. La temática de las drogas. Mientras tanto, las diferentes comisiones tienen temas pendientes que quedaron de 2017 y que deberán ser tramitadas. Por ejemplo, las reformas a la Ley de Educación, el proyecto de ley de régimen especial para la Amazonía, los códigos de trabajo y salud y una serie de propuestas que buscan combatir la corrupción. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional mantendrá dos sesiones. El trámite de un proyecto de resolución, así como el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, forman parte de las agendas. La continuación de la sesión del Pleno número 482 será la primera que se lleve a cabo en este nuevo año. En ella, convocada para las 9 horas de este jueves 4 de enero, está previsto el debate de un proyecto de resolución para declarar al pueblo quichua salazaca como patrimonio cultural intangible. El documento de iniciativa del asambleísta Washington Paredes exhorta además al gobierno nacional, a través de distintos ministerios, incorporar al pueblo salazaca al calendario de festividades nacionales y también que se destinen los recursos necesarios para la promoción, rescate y salvaguarda de la memoria histórica, social y cultural de la identidad y tradición ancestral de este pueblo. Posterior a esta sesión plenaria, se cumplirá la número 492 con el segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia sobre la base del informe aprobado por la Comisión de Justicia. Su vicepresidente, el asambleísta Franklin Samaniego, destacó varios de los cambios incorporados. Como por ejemplo, la conformación ya en la ley de los consejos consultivos para la participación de las organizaciones en los procesos electorales. Estos consejos ya han funcionado, los vamos a elevar a categoría de ley. En la conformación de las listas en donde hay binomios puedan determinarse en forma paritaria, o sea, un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. El informe incorpora también, entre otros, la exigencia para que el Consejo Nacional Electoral durante el periodo de campaña distribuya equitativamente el pautaje en los medios de comunicación. La obligatoriedad del responsable económico de informar sobre el manejo de recursos al candidato y a la organización política con el fin que se configure la responsabilidad solidaria. Esta sesión fue convocada para las 9 horas con 30. La obligatoriedad de las naciones de la legislación y a la organización con el 대표idad solidaria. La obligatoriedad de las naciones de los consejos que los apoyan en las naciones. Para el caso, los estudiantes son muchas de las naciones. El retorno Rafael Correa. La obligatoriedad de la状態idad solidaria y suforming el granulado de sus propósitos más importantes de la organización y que el gobierno de los socios y que el gobierno de la ciudadanía y que el país de los carros nos vemos en las naciones. Vigencia Ley Reactivación 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 Pese a ser un número significativo, en comparación con 2016 hubo una reducción del 3% en emergencias. Según la entidad, la cifra disminuyó gracias a las campañas permanentes y a los operativos de las instituciones en el sector de seguridad. En cuanto a tránsito y movilidad, se registraron 384 denuncias vinculadas con choques, atropellamientos y volcamientos. Y en seguridad ciudadana hubo 6.523 reportes relacionados con alcohol, drogas y robos. Entre los incidentes con mayor relevancia, destacan la explosión por la fabricación de pirotecnia en un local en la provincia de Bolívar. Según el Cuerpo de Bomberos de Chimbo, 7 personas resultaron heridas. Mientras que la tarde del sábado 30 de diciembre, el ECU 911 recibió llamadas para alertar sobre personas heridas, producto de la caída de un rayo por fuerte lluvia en el cantón de Salcedo. El resultado fue un fallecido y tres personas heridas. Y el 1 de enero de 2018, se reportó un deslizamiento de tierra en el kilómetro 103 de la vía Coca-Lago y la caída de nieve en la vía Pifo-Papayacta. Para la atención de estas emergencias, el ECU 911 coordinó con la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos para prevenir futuros incidentes y controlar el tránsito. Por último, se informó de dos sismos, el primero registrado en Puembo con magnitud de 3.8 grados en la escala de Richter que tuvo dos réplicas, a las 9.28 con una magnitud de 2.3 y a las 9.34 con una magnitud de 2.7 y el segundo de 4.4 grados en la escala de Richter en Bucay. Según el Instituto Geofísico, en ninguno de los sismos se registraron víctimas ni pérdidas materiales. Tatiana Zorin-Holzner, TVL Noticias. Rápidamente amigos, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este miércoles 3 de enero a las 8 horas con 30 la Comisión de Educación realiza la segunda jornada de la Mesa de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y la Red de Maestros. La temática a tratar será el articulado que hace parte de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural lo EI como proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a esta misma normativa que se tramita en esta comisión. La misma Mesa de Educación a las 10 horas con 45 minutos analizará los aportes realizados por los actores del Sistema de Educación Superior en las mesas de trabajo establecidas previa a la elaboración del informe para segundo debate dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior lo EI. En horas de la tarde, 15 horas, sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con varios puntos en agenda. El trámite del proyecto de Ley Orgánica de Protección para el Denunciante de Actos de Corrupción, las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y la lectura y aprobación del informe para el primer debate del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Tengan una buena tarde. Los medios equitativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.